En México, hoy se vive en tiempos de globalización. México Hoy, el periódico más moderno y actual, con secciones definidas para cada lector. La información más completa de lo que sucede en México y en el mundo, en forma rápida y concisa. Deberten puestos de periódicos y locales cerrados. Pídalo a su voceador. México Hoy, la nueva forma de vivir las noticias.